Me duermo buscándote, me despierto amándote, no sé a dónde te fuiste, pero estás matándome. Me duermo buscándote, me despierto amándote, no sé a dónde te fuiste, pero estás matándome. En mis sueños te veo y te puedo sentir, en mis brazos despiertas. Abro mis ojos y no estás, no sé si tú volverás, la soledad me secuestra, me tienes que rescatar. Abro mis ojos y no estás, no sé si tú volverás, la soledad me secuestra, me tienes que rescatar. Y por más que te pida, te llore y te implore que estés aquí, tú nunca me respondes, me das el derecho a seguir así. Y no sé cómo hacer, para verte otra vez, tenerte al amanecer, pero no puedo entender por qué. De ti yo tengo sed, soy esclavo de tu piel, de tu cara y sencillez, contigo vuelvo a nacer, ¿por qué? Abro los ojos y no estás conmigo en la cama, no sé si volverás de ti, ya no hay nada. Me hablan tus fotos y también tu almohada, preguntan por ti, pero no sé qué hacer. Porque te lleva a nacer, todo de mí, todo de mí, abro mis ojos y no estás, no sé si tú volverás, la soledad me secuestra, me tienes que rescatar. Me duermo buscándote, me despierto amándote, no sé a dónde te fuiste, pero estás matándome. Vivo con la esperanza de verte a mi lado otra vez, no sé a dónde te fuiste, pero estás matándome. Abro mis ojos y no estás, no sé si tú volverás, la soledad me secuestra, me tienes que rescatar. Vivo con la esperanza de verte a mi lado otra vez, no sé si volverás, la soledad me secuestra, te fuiste, pero estás matándome.